Hola con todos, bienvenido a otro video más de leyendas del fútbol, en esta ocasión José Pedro Sea, nacimiento 1 de septiembre de 1900, fallecimiento 18 de septiembre de 1970, fue un futbolista uruguayo que jugaba en la posición de entre ala, izquierdo, delantero, nació en Redondela, Pontevedra, habiendo emigrado de pequeño con su familia uruguay, estableciéndose en Arroyo Seco, actualmente un barrio de Montevideo, tuvo una exitosa carrera como futbolista de clubes de Uruguay como Lito, Bellavista y Club Nacional de Fútbol y la selección uruguaya con la que ganó dos Juegos Olímpicos, reconocidos por la FIFA como Copa Mundial de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y las dos Copa América. El Vasco Sea fue goleador del equipo uruguayo en la Copa América de 1930, anotando incluso un gol crucial en la final contra Argentina para el empate parcial 2 a 2 en el partido que terminó con la victoria celeste por 4 a 2. Pedro Sea, nombre completo José Pedro Sea, apodo el Vasco, nacimiento Redondela, España, 1 de septiembre de 1900, nacionalidad uruguayo, fallecimiento Montevideo, Uruguay, 18 de septiembre de 1970 a los 70 años, carrera deportiva, deporte fútbol, club profesional, debut deportivo en 1922 con Lito, posición delantero, retirada deportiva en 1935 con nacional de Uruguay, selección uruguaya, participaciones 27 partidos, 13 goles. Con su selección nacional fue internacional con la selección de fútbol de Uruguay en 27 oportunidades, marcando 13 goles. Además, como dato curioso, fue el único futbolista uruguayo de la generación ganadora de las dos Olimpiadas y la Copa Mundial de 1930, la denominada Generación Olímpica, que disputó todos los partidos de dichos torneos. A su vez fue apodado el emperador olímpico por sus importantes anotaciones en los Juegos Olímpicos de París 24, convirtió el 1-1 parcial en la semifinal frente a los Países Bajos, que terminó en victoria celeste por 2-1 en los Juegos Olímpicos de Áncer en 1928, anotó el 1-1 parcial en la semifinal ante Italia, luego culminó triunfando Uruguay por 3-1 con goles de Campolo y Escarona. Y por la anotación del empate parcial 2-2 frente a Argentina en la final del Mundial de 1930, en el Estadio Centenario, donde Uruguay se consagró como primer campeón del mundo tras ganar 4-2. Esta fuente es de Crónica Celeste en el 2010 por Luis Prats. Como entrenador de la selección fue campeón de la Copa América de 1942, disputada en Montevideo. Participaciones en el Juego de Olímpicos, su participación en el Juego de Olímpicos de 1924 en París, con resultado campeón, 5 partidos, 4 goles. Participaciones en el Juego de Olímpicos de 1928 en sede en Ásterdam, resultado campeón, 5 partidos, 1 gol. Participaciones en Copa América, Copa América 1923, Uruguay, resultado campeón, 3 partidos, 1 gol. Copa América de 1924, sede en Uruguay, resultado campeón, 3 partidos, 1 gol. Copa América de 1929, sede en Argentina, resultado de tercer puesto, dos partidos, cero goles. Participaciones de la Copa del Mundo, Copa del Mundo 1930, sede en Uruguay, resultado campeón, cuatro partidos, cinco goles. Los goles de la Copa Mundial de 1930, el primer gol, el 21 de julio de 1930, en el Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay, su oponente, Rumania, fue el cuarto gol, el resultado 4-0. El 27 de julio de 1930, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, su oponente, Yugoslavia, el resultado 6-1, marcó el primero, el quinto y el sexto en el resultado 6-1. El 30 de julio de 1930, en el Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay, su oponente, Argentina, el resultado 4-2, la final, marcó el empate 2-2. Son los cinco goles en el Mundial. Su palmarés como futbolista, campeonato uruguayo con Nacional de Uruguay en 1934, Copa de Internacionales, Copa América con la Selección Uruguaya en 1923, Copa América, Selección Uruguaya con su sede en Uruguay en 1924, oro en los Juegos Olímpicos, Selección de Uruguay en Francia en 1924, oro en los Juegos Olímpicos con la Selección Uruguaya en Países Bajos en 1928, Copa Mundial de 1930 con la Selección de Uruguay. Distinciones de individuales, el 43 mejor futbolista sudamericano del siglo XX según la IFFH en el año 2006 y como entrenador la Copa América con la Selección Uruguaya en 1942. Esta ha sido la décima sexta leyenda del fútbol, Pedro Sea. Gracias.